Como me dijo una mujer muy interesante, lo que necesita este mundo es que haya mujeres jóvenes, fuertes y determinadas al frente. Siempre nos han dicho cómo tenemos que sentirnos, cómo tenemos que comportarnos, pero lo peor de todo es que lo hemos aceptado. ¡Buenos días! Mujeres siempre dedicadas a sus tareas. Dime que no se comporta así siempre. ¡Dalmona! ¡Esperate, ya te lo dije! Como si mi hijo fuera un monstruo. Yo no quería decir eso, pero tú no puedes... Está pasando una mala racha, eso es todo. Mujeres nunca enfadadas, nunca sobrepasadas. Un trabajo vocacional, una familia preciosa. Debes de sentirte más afortunada. ¿Y yo de qué tendría que quejarme? Sonreír eternamente, guardar las formas, ser la más guapa, la más feliz. Es una mentira. Estás más preciosa que nunca. Hacía ya tiempo que no me lo decías. No tengo hijos, no tengo nada mío y un peso demasiado grande. Me ha costado media vida levantar esta academia. ¿Y por qué me dejo la dirección? Porque no tengo más hijas. Llorad. Sonreír. Sentíos tristes. ¿Sabes que puedes confiar en mí, no? ¿Vamos a privarles de su derecho a hablar libremente? Me da la sensación de que en tu primer día ya quieres cambiarlo todo. Está aquí la Guardia Civil, quieren hablar contigo. Yo sigo confiando en Teresa, madre. Pues no deberías. Es ella. Estaba muy borracho, quería estar más tiempo contigo y se nos fue la hora. No, eso no fue lo que pasó.